Bien, pues aquí estoy en perdido en la Ramblas, saliendo de la estación del metro, de Cataluña, más o menos de la ciudad. Voy a tomar un tour en bicicleta y olvide mi iPhone, tuve que regresar, porque ya lo perdí. Total, ahorita agarramos tu mapa y le seguimos dando, pero pues aquí te vengo a Ramblas de vida. Ahí. Venga, chau.